Corto en afro para mamá de los carvines de Vasco. Todos los refrigeradores importados para Carvel se encuentran de oferta. Como por ejemplo este de 14 pies, que no hace escarcha, tiene un terminado exterior muy diferente de los demás. Controles ocultos. Su precio normal 3.5, ahora 2.290. Un regalo de utilidad para mamá este 10 de mayo en Vasco.